Música Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de PES 2017 Vamos a continuar con esta Liga Master y bueno, les comento lo que pasó Varias cositas, primero que instalé el update del parche PES Edition Por lo tanto, voy a tener los relatos de Rodolfo de Paoli y más cosas que ya apliqué en el video que subí anteriormente, hace unas horas En segundo lugar, pasé todo el torneo, porque ya estaba muy lejos de Racing Entonces directamente decidí saltar los partidos, ya no era necesario jugarlos porque no lo iba a alcanzar nunca a Racing Entonces decidí saltar los partidos, quedé cuarto en la Liga, que no interesaba Y en tercer lugar, decirles que vamos a jugar el Mundial de Clubes, en eso estamos Y que el partido de semifinales no me dejó jugarlo porque quería empezar el partido Y directamente no arrancaba Entonces me imagino que debe ser por todo lo nuevo que se ha puesto La Liga China y en este caso Tokio, creo que está, no sé si en la Liga Japonesa o en otros equipos europeos Se ha editado de alguna forma, la cual, como yo tengo la Liga Master comenzada, no me dejó jugarlo Entonces salté el partido, pasé por penales Y se viene la final contra el Real Madrid, este es el partido que queremos jugar y que queríamos ver Así que vamos a jugarlo Lo que voy a hacer es ver, o que ustedes vean que está en leyenda Y los voy a poner en 10 minutos, como para que dure un minutito más ya que vamos a jugar un partido solo Así que bueno, vamos por el máximo objetivo que es ganar el Mundial de Clubes Vamos a ver si se da o no se da Enfrentamos al poderoso Real Madrid Bueno Ah, y tengo jugadores cansados Voy a estar complicado Maidana tiene que jugar Eh, va a jugar Murillo Uh, Ramiro está muy por abajo Bueno Eh, igual no voy a tocar mucho el equipo, eh Voy a jugar así, es un partido a muerte Así que nada, vamos a jugar así A ver si tengo No, bueno, alguno me sube el espíritu, no Está todo igual Bien Si voy a seleccionar Antes que me olvide esto Ahí está Bueno, chicos ¿Cómo va a formar Real Madrid? Va a formar con Navas Está Eh, pará Vamos a mostrarlo acá Va a jugar Carvajal Bertongen, Sergio Ramos y Marcelo ¿Por qué Bertongen? Porque no sé si está en Real Madrid Creo que no Eh, obviamente como es Liga Master se pueden hacer cambios Casimiro Toni Kroos y Modric Ronaldo, Bale y Benzema El único que cambió es Bertongen El resto están todos Así que Comenzamos Se nos viene la final Con relatos de Rodo de Paoli Disfruten la presentación Esperamos Este Trascendental partido No es la alemunidad de clubes Pero bueno Es la copa que queremos conseguir Dale Rodo ¿Dónde están los relatos? Uh, me está fallando Rodo Y en la pantalla de Telefe Como siempre Ángela Lerina Y Miguel Fernández Comenta Ariel Senosaín Nos preparamos para vivir Cuenta regresiva Para vivir Para que aguanten los corazones Que laten y fuerte River Qué placer Qué privilegio Poder entrar en sus hogares Y poder vivir Sentir Disfrutar Sufrir Hoy va a suceder de todo Créanme Junto Ariel Senosaín Y para todo un país Nos preparamos Para la aparición de los equipos Ahí saludan Saluda River Saluda Real Madrid Qué partido Formaciones Ahí tenemos el 11 titular Bueno Esto creo que ya No tiene importancia Pero vamos a dejarlo Ahí está Vamos a ver la formación De Real Madrid Vamos a dejarlo Es un partido Es un partido A ver cómo se van a parar A los 11 Va a formar con Carvajal Bertón Gerramos Marcelo Casimiro Madrid Cross Bale Benzema Ronaldo Mamita querida Bueno Se nos viene la final Rulli en el arco Algún día jugará Rulli en River Ahí está Karis Bale Esa es la pelota De la final No sé Sinceramente no sé Bueno Vamos Rodo Bueno Arrancó la final En leyenda Contra Real Madrid Mamita querida Dale Pipa Dale Pipa Hoy puede ser figura Pipa Centro Es buena Upa Cornero de arco Era buena Era buena No sé qué fue No sé si rebotó la pelota Si ven muchos silencios Es porque es un relato De forma beta Y hay cosas que no pusieron Y directamente Es preferible poner silencio A que se mezclen Con lo de Mariano Kloss Eso explicaron los chicos De PSG Bueno Vamos Upa Ay Casi la robo Casi la robo Bueno hay que tener cuidado Si Bien 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 Eso Eso No tiene que jugar Ronaldo Si la toca Ronaldo Estoy al horno Vamos Me gusta ya No Toda ya Esa Seguí tocando Ahí va Me gusta Vaya Milton Casco Bien A los toques Vaya Poncio Toque ahí Milton de vuelta Eso A los toques Seguimos Ay No era toques Ay Dios Bien Estamos con el lugo Ahí Estamos con el lugo Lugo de Telefe también Falta de Poncio ahí Con Modric Parándole un poquito Vamos Hay que seguir metiendo presión No hay que dejar que la toque Ronaldo Guarda Bien Ahora si Meteme la contra Meteme la contra Me gusta Seguí ahí Seguí abriendo Me gusta Vaya Rojitas Metete Pipa Ahí No se metió Vaya Rojas Centro para el Pipa Ahí está Lo Celso Lo que me sacó Navas Era el gol de Lo Celso Lo que me sacó Navas Qué lástima Lo que me sacó Navas Mirá Ramos ya estaba protestando Como siempre Bueno Ojo con esta Le pega Rojas Tengo alguno que le pegue mejor No Lo Celso Es lo mismo Tiene la misma media Bueno A ver si pasa algo con esta Vamos Opa Medio indeciso el arquero Abrila toda Seguí abriendo Me gusta Ahí está Qué cerquita Qué cerquita Pipa ¿Fue el Pipa? ¿O quién fue el que cabeceó? A ver Qué cerquita Pipa Vale, vale Ya te va a quedar otra Pipa Vamos Qué poquito Me faltó Vamos Ahí Bertongen cada vez que sale jugando Tengo la sensación de que se la voy a robar La sensación nomás De ahí a que se la robe Es otro mundo Uy, no me gusta No me gusta La agarra de Ronaldo Guarda Bien Bien, bien la marca Vamos Ojo que Real Madrid va mucho al ataque Ojo que va mucho al ataque Yo me voy a defender Vamos a estar un poquito atrás Guarda el medio Guarda con esa Bien, casco Casco Gándole a Gary Vail Vamos casquito Viejo hermano Bueno, ¿y ahora? Ja ¿De qué me disfrazo ahora? Ay, sale jugando Dale, dale Dale que sale jugando Salga uno Que salga uno Vamos No Bien Saque, 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 saque Saque, saque Guarda No No Solo Bien, Rulli Uh Sáquela, sáquela Ay, Dios Ay, Dios Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Bien, Rulli Te quiero Te adoro, Rulli Mouse Saca, River No sé cómo Pero hay que salir de acá Vamos Ahí va Tranqui, tranquilo Los toques Ahí va Bien, el gran Milton casco Ahí va Así me toca Así me gusta, digo Ya no sé ni lo que digo Vamos No, era Pero cortita Tenés al compañero cortita Y la tocas larga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? Es una final No sé si llegará al arco Bueno, yo tuve dos ahí Pero Sí lo voy a vivir como una final Voy a tratar de cuidarme No jugármela acá abajo Si la toque reventarla La reventaré Se va abriendo Bien, lo chelso Porque se me traba acá un poquito No me gusta Se me trabe Ojo con esta Ahí, justo Dale, Pipa Dale, Pipa Ah No, se me hace muy difícil Bien, Pipa Toca ahí Vaya, Pipa Dale bomba, Pipa Ah Ahí está No, le quedó a la derecha Le quedó para la de palo Bien, bien, bien Bien, aquí me te presiona Aquí me te presiona Arriba Eso A los chumbazos pero voy Vaya, Pipa Vaya, Pipa Toca ahí No Qué lástima Pensé le iba a hacer más largo el pase Qué lástima Pensé que le iba a hacer más largo el pase ¿Cuánto tiempo va? 31 Bueno, vamos Cortita Bien Ay, qué justo Que tiro el pase Me la sacan Vamos El gran Milton Casco Se va solo Pipa Ay, no Para el Pipa Era para el Pipa Llega, llega, llega Bien, bien, bien Vamos Ahí va Me gusta Centro Pipa Está bien, está bien Alguna le va a quedar al Pipa Bien Me gusta Levantando la cabeza Y metiendo un pelotazo profundo Para la Chelsu era Bien, bien, bien cortado La Chelsu Lo buscamos a la Chelsu Ahí da No No era la Chelsu No importa No, Adriusi Levantando la cabeza Y metiendo un pelotazo profundo Ah Ah Está perfectamente habilitado Mirá Moreira Mirá Moreira Marcando a Cristiano Ronaldo Bien, Moreira Esto será lateral Aplauso para Moreira Marcando a CR7 Allá está solo Me gusta Me anticipó Más o menos el cambio Que Carvajal te come Bien, bien, bien Ah, perdonen que dejé El kit de AFA al árbitro No me di cuenta Pero No es que sea argentino el árbitro Sin querer puse el kit de AFA Y me quedó Vamos Ajá Se escuchó una trompetita Sin complicarse Eso Upa No, lo maté Lo maté Usted va a acordar Que es Real Madrid Esto No No pudo hacer eso Bueno Amsí Madrid Sí está muerto Falta todo el segundo tiempo Y esto si sigue 0 a 0 Va a la largue Bueno, a ver Tuvimos llegadas No fueron Hiper claras Bueno, hubo una de PIPA Que fue muy clara Pero llegamos 5 veces Y Real Madrid llegó 2 Ojo Ojo que dominamos Dominamos En leyenda contra Real Madrid Final Mundial de Clubes Guarda, eh Vamos Hay que salir concentrados No, no, no me gusta No, no, no Quedó resuelto Quedó resuelto Menos mal Menos mal Chau Roli La ganas PIPA Bien Tranquilo Seguimos jugando Vaya Rojitas Seguí abriendo Ahí va Se abre alguno Sí, se abre Druzy Me gusta Le queda la pelota Oh, y tiró el centro igual Termina despejando Pelotazo No Vaya Maidana Bien Maidana En vos confiamos, Maidana Da la vuelta Ahí vamos Y ahora está Maidana Tranquilo Seguí abriendo Opa No Pero Pero por qué Dios, por qué si pasa a Moreira Él hace el pase al otro Arquero Listo Bien Roli Cortita acá Me gusta Ahí vamos Ahora sí Pásame Uy Olvidate No pensé que iban a poner una puli Uy, me desconcentré No Me desconcentré Nada Nada No fue nada Viene el árbitro Viene el árbitro No fue nada Vamos Me desconcentré con el Milka Encima Real Madrid y Violeta Aparecen Que los pise a Milka Dale Ay Dios Uh Uh Ahí te das cuenta que es Real Madrid Gracias Respiramos ¿Qué? Cuando la agarran en ataque Te matan Ahí Estoy abriendo Bien Ahora sí Vaya Milton Vaya Milton Dale Rojitas Me miraba Rojita No me corría nunca Arriba No Lo saco a batalla Y lo pongo a Roli Y hace de cuenta que Meto un cono Es lo mismo No cambia nunca Será la maldición de los arqueros en River Que mal cerró Rojita Bueno 1 a 0 Igual Es un resultado Que puede ser más que obvio Voy a tener que hacer un cambio Porque Driussi está muy cansado Una lástima Porque por lo menos Quería buscar una larga Y en las rojas Van a tener que entrar el pit Por izquierda Para Baila Qué lástima Está bien que No estoy jugando muy bien Que digamos Pero el Real Madrid Es muy difícil Y ahí Por afuera Ahí va Tranquilo Vaya Moreira Me gusta Puede estar acá Que anda a ganarle de cabeza Toque Vamos Llega Cajito Llega Cajito Bien El gran Milton Casco Me gusta No Esa no No Me equivoco yo Me equivoco yo Mirá Mirá Bertoje Cómo se complica Mirá Bertoje Cómo se complica Ay El medio que tiene El miedo que tiene Bertoje Bueno Y se va a producir El cambio Qué difícil que esté Esto Nada imposible Es imposible Qué mal disparado Se viene el gran Tony Bien Maydano Bueno Vaya Vaya Está muerto Pero vaya Vaya equipo Toque Toque rápido Ahí va Lo maté Bueno Se nos complicó Rápido Rápido Tendría que hacer otro cambio Pero ya Me queda poco tiempo No me da mucho Vamos Pásame Moreira Mirá Mirá cómo corre Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Qué mala leche Qué mala leche Igual el patio Le podría haber dado dirección Pero Qué lastima Lo tuve Lo tuve Bueno Ah Acá puedo meter a cualquiera Ah no No puedo meter a cualquiera Y bueno Se viene Funes Mori Ya está 85 Ya está el partido Funes Mori con la 5 Recuerden que no puedo cambiarle el dosal Hasta que termine la temporada Igual de acá Nos vamos a ir al Atlético de Madrid Va a ser un poco la idea Bueno A ver si Acá la podemos robar Aunque sea O intentar robarla No Parece que va a terminar con el Real Madrid Adentro de mi arco Vamos Tenemos el partido Arriba No 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 Es imposible Bien Vaya Morita Vaya Morita Mirá Funes Dios Funes Dios Que tiene menos velocidad Funes Dios Yo digo Yo digo por ahí Yo digo por ahí le queda ahí Pero no 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 Ni esa me sale ¿A quién se la pisaba Ronaldo? Funes Mori Funes Mori pintado Bueno 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 Campeón del Real Madrid Este Era algo más que esperado Un partido muy difícil Muy difícil Pero bueno Nada Era más que obvio En la leyenda al Real Madrid Es casi imposible ganarle Tuve Tuve mis chances Pero no se pudo concretar Así que bueno Chicos De acá Seguramente nos vamos a ir Al Atlético de Madrid Vamos a empezar a jugar en Europa Una nueva temporada Como les decía Voy a empezar De cero Por una cuestión De que está el update nuevo Y Como hay equipos cambiados Como jugadores y esas cosas Para no tener problemas Tengo que arrancar De cero Así que Se nos viene la próxima temporada Con el Atlético de Madrid Voy a empezar con el Atlético de Madrid A ver si podemos Ganar el campeonato O intentar hacer un buen papel También A ver si podemos Hacer un buen papel en la UEFA Ojalá podamos ganar la UEFA Con el Atlético de Madrid Vamos a seguir jugando en leyenda Así que nada chicos Apoyen esta serie Con un like caso Si les gusta Gracias como siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!